Hola gente, ¿cómo están? Estamos realizando un nuevo video en el cual vamos a aprender cómo calcular los metros cúbicos para una platea En el caso de nosotros que hacer una platea para calcular los metros cúbicos se deben multiplicar lo que sería la altura por el largo por el ancho Esto si lo multiplicamos serían 5 por 3 por 0,10 que sería la altura de la platea nos va a dar 1,5 metros cúbicos Muchas gracias por visitarnos dale like para hacer un nuevo video, hasta luego